¡Helena! ¡Eh! Me salió 15.000 pesos, ¿qué compraste? 17, boludo. ¿Qué compraste? Un fernet. ¿La botella? Y bueno... ¡No! ¡Era un vaso! ¡Me dijiste un vaso, boludo! ¿Me estás cargando? ¡No me vuelvo! ¡Era un vaso! ¡Era un vaso! ¡Era un vaso! ¡Era un vaso! ¡Ay, la bomba, reggaetón! ¿De qué te dije? ¡Una botella sí me dijiste! ¡No, era! O sea, si iba a sacar una botella, sin pato tomaba. Le dije, iba a sacar una botella, sin pato tomaba. Pero le dije, bueno, me compro un vaso esta, pues. ¡Con alguna botella parece una banda! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Amigo, me cobró!